Me llamo Pau, tengo 20 años y acabo de estudiar el grado superior de acondicionamiento físico. Comencé en el COA en segundo de la ESO y ahí tenía dos años que allí lo que hacen es como hacerte un seguimiento a cada uno de nosotros para valorar si puedes adoptar esa beca. Ya me hicieron este seguimiento hasta cuarto, donde hice una entrevista con ellos, con NoSims, y gracias a ellos pude comenzar con un ciclo medio que es de actividades en el medio natural, que es hípica, senderismo. Pues están encima tú y yo bastante. Ya hay un vínculo, porque quieras o no, he pasado seis años con la erva. Entonces ya es un vínculo, ella está por mí y yo estoy por ella. Y tiene como ese permiso para hablarme a veces directamente de Pau, entrega las cosas, que si no te van a quitar esto. Y claro, sí o sí tienes que hacerlo. Ya es por lo que te han dado ellos, por así decirlo. Va a recompensar, ya que se han visto que en ti que puedes proporcionar eso, pues darte tú lo mismo. Es un privilegio, la verdad. Porque sé que no mucha gente, yo cada vez que pregunto, por ejemplo, en clase, me dicen, estoy pagando cierta cantidad de dinero. Y yo digo, yo no me lo podrías permitir pagar ese dinero. Y siento que soy un privilegiado en ese aspecto. Y que si no llego a tener la beca, pues no me lo hubiera podido permitir. Estaría, no sé, lo más seguro que estaría trabajando. A lo mejor tendría que haber trabajado dos años y empezar a estudiar. O dejar de estudiar porque me conozco y no hubiera estudiado. Ahora mismo he terminado el grado superior de Condicionament Physic. Ahora quiero empezar a estudiar en Nutrición Deportiva en el mismo centro. Es otro grado superior. En el futuro me gustaría hacer las oposiciones de bombero o estudiar la carrera universitaria de Fisio.